Hoy se conmemoró el Día Nacional del Bombero en Mexicali con una ceremonia en las instalaciones del CEART, donde se resaltó el arduo trabajo y sacrificio de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Mexicali por parte de las autoridades del ayuntamiento. Empresas privadas donaron al cuerpo cinco máquinas extinguidoras, las cuales fueron entregadas públicamente a los también llamados traga humos. Oficiales de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos, arrestaron en el cruce peatonal a un joven de 24 años. Ciudadano mexicano cuando al solicitar un permiso para internarse más de 25 millas en su territorio para hacer un viaje, le descubrieron en su teléfono celular pornografía infantil. Mientras manejaba el teléfono, el oficial de aduanas observó lo que parecía ser una foto de un menor desnudo, por lo que se le aseguró y se le condujo a un área de mayor seguridad donde se realizó una revisión adicional del contenido del teléfono, que reveló numerosos videos e imágenes de menores involucrados en actos sexuales. El fenómeno en redes sociales, las manteconchas, ya están disponibles en Mexicali. Se trata de la pieza de pan que logró fusionar dos clásicos, la concha y la mantecada. Alonso Hernández, empleado de la panadería La Fama en el fraccionamiento El Cóndor, informó que desde hace unos días se tiene disponible el producto que se agota en cuestión de horas. El fenómeno que inició en Querétaro ha recorrido la República Mexicana y los panaderos mexicalenses no podían quedarse atrás. Extraño asesinato de un dentista está siendo investigado por partes de agentes ministeriales y peritos de la Procuraduría de Justicia, ya que al llegar una persona a buscarlo en su consultorio, ubicado en la calzada Independencia entre calles Uxmal y Villahermosa, lo vieron tirado en un charco de sangre. Se informó que el oxiso era el odontólogo Gustavo Dennis Riotto.